No se llega, no se llega, no se llega, con unos duches aquí en alto, con unos duches aquí en alto, epa, no se llega vos. Nos un grupo de gaitas, un grupo de damas, nos avolvemos bien para vincular la amistad Nos avolvemos bien, nos avolvemos bien, las originales no se existen Nos un grupo de gaitas, un grupo de damas, nos avolvemos bien para vincular la amistad Nos un grupo de gaitas, un grupo de gaitas, nos avolvemos bien, las originales no se existen Nos un grupo de gaitas, nos un grupo de gaitas, nos un grupo de gaitas, nos un grupo de gaitas Nos un grupo de gaitas, nas chanas, nos avolvemos bien, las originales no se existen Progresa Baila, canta y goza Epa Riveritmo aquí, cú nos da presentar Las originales, las originales Danza este ambiente de nuestra vida Banos pasa ducha Epa Baila, canta y goza Epa Riveritmo aquí, cú nos da presentar Las originales, las originales Danza este ambiente de nuestra vida No se llega, no se llega, no se llega Con los duchos y aquí en alto Con los duchos y aquí en alto Epa No se llega, uo No se llega, no se llega, no se llega Con los duchos y aquí en alto Con los duchos y aquí en alto Epa No se llega, uo Epa No se llega, uo Epa No se llega, uo